Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte es el sol Este verano está caliente, 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 viviendo el tiempo Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte es el sol Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte es el sol Vámonos pa' la playa, dejemos la retina, que no se aguante el tiempo, que hace mucho calor Vámonos pa' la playa, dejemos la retina, que todo el mundo vaya Que hace mucho calor Este verano está caliente, caliente, caliente Y con tu mano arriba vamos a activar el ambiente Verano está caliente, caliente, caliente Soltemos esta cachorra pa' refrescarlo en la mente Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que fuerte es el sol Que calor, que calor, que calor, que fuerte es el sol Se puso bueno este verano, mi gente Se puso bueno este verano caliente Se puso bueno este verano vigente Se puso bueno este verano caliente Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor Qué fuerte esa razón Este verano está caliente, caliente, caliente Y con tu mano arriba vamos a activar el ambiente Verano está caliente, caliente, caliente Soltemos esta canción para reflejarnos el ambiente Dame, dame, jama, que me quemo, me quemo Échame, jama, y mojame todo mi cuerpo Dame, dame, jama, que me quemo, me quemo Échame, jama, que ya no me aguanto el fuego Dame, dame, jama, que me quemo, me quemo Échame, jama, y mojame todo mi cuerpo ¡Dale! ¡Oye! Dame, dame jamba que me quemo, me quemo Echa mi jamba y mojame todo mi cuerpo Dame, dame jamba que me quemo, me quemo Echa mi jamba que ya no me apunto el suelo Me quemo, me quemo Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuertes al sol Que calor, que calor, que calor, que calor, que fuertes al sol ¡Ay! ¡Quiero agua! ¡Toma!